Admitió su derrota. Theresa May anunció su renuncia como primera ministra de Gran Bretaña tras no lograr el Brexit. Dimisión se hará efectiva el 7 de junio. Querían difamar a Pelosi. Un video circuló mostrando la voz de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, borracha. Finalmente se confirmó que la voz fue manipulada. Se vienen los cargos. Estados Unidos anunció 17 nuevos cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Uno de ellos es espionaje. Otro enfrentamiento entre bandos. Representantes de Venezuela en Estados Unidos, ligados a Juan Guaidó, acusaron al embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, por fraude. Se une a Huawei. Nicolás Maduro anunció que Venezuela realizará inversiones en telecomunicaciones con Huawei luego de lo que calificó como una agresión de Estados Unidos.